Y bien vamos a presenciar una pieza más de la base de las marcaritas de acuerdo a la organización que se tuvo en la reunión previa los encabezados ya saben por dónde y cómo están las situaciones así que les vamos a pedir a los niños, a las personas para que vayamos desalobando un poco el espacio y pensemos que todos queremos ser testigos de este evento pero también vamos a permitir a los diablitos, a los jóvenes que están ahí participando para que puedan realizar lo que tengan que hacer Así es, les pedimos vueltas, 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 aplausos para todos los alzantes recuerden que estamos en fiesta, hoy es día de carnaval hoy es un día de convivencia entre todos nosotros como jicalanenses y por qué no, por la gente que viene de otros lugares para conocer y reconocer nuestra cultura porque esta es la reivindicación de las tradiciones y costumbres de San Pedro de Cállara van a parar camin Snap ¡Gracias! 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 De esta manera ha hecho su presentación, la danza de las mascaritas de Barrio GRANDE encabezado por el señor Tatamanón Juan López, fuertes los aplausos para despedir a este grupo de lanzantes. Nuestro reconocimiento a esos jóvenes, a toda esta gente que ha participado en este grupo de lanzas, por ahí pueden estar moviendo, de que ya llevan como es tradicional.